¿Todo el día encerrada? ¿Por qué no salís? Con esa actitud no vas a llegar a ningún lado. Así nunca vas a salir adelante. ¿Para cuándo la dieta? Nunca lo vas a conseguir. Mejor quédate en tu casa. Así nadie te va a ayudar. Todas son más lindas que vos. Ella tiene la vida resuelta. Sin plata no sos nada. No te decepcionás. Te vas a quedar sola. ¿Sos estúpida? Sos demasiado insegura. ¿No pensás limpiar? Un poco de sol no te vendría más. Si no estudias, no vas a hacer nada. Sin misterio y crolla. Sos insoportable. Nadie te mira. Con ese cuerpo nadie te va a ayudar. Si tuvieras ojos claros sería otra cosa. No pides. Nadie te va a ayudar. Es todo tu culpa. No es prígida. Nada. Muy petición. Si hablás te mato.